eres bienvenido o bienvenida a esta conexión maravillosa que hacemos con el universo hoy traemos una lectura muy especial conoceremos las energías de tu persona especial que piensa que siente que hará también estaremos por ahí esculcando tu energía que tienes que hacer algún consejito que necesites por tal motivo quiero que prestes mucha atención te conectes y atraigas a tu persona de interés a tu persona especial tu expareja hasta este momento recuerda que no es casualidad que estés ahora en esta oportunidad viendo este vídeo que no es ninguna casualidad vamos a ver recuerda tomar lo que te resuena y lo que no déjalo volar vamos a ver ok mira muchos de ustedes van como en dirección opuesta ok tú ya estás como una energía muy muy diferente a lo que es esta persona o a dónde está esta persona ok siento como que aquí como que se han dividido los caminos tú como que estás en un momento de expansión de que las cosas te van bien o que de que próximamente te van a ir muy bien las cosas empiezan a marchar de manera correcta en tu vida y pues esta persona está mira mira esta carta está en un periodo de carencia ok porque aquí hablamos de la carta del emperador en esta energía vemos a alguien con mucha carencia ok y siento que esta persona piensa que la vida no está siendo justa como que piensa que las cosas a lo largo de su vida como que no le han salido bien del todo sabe se siente como totalmente desolado desolada siento que es una persona que está en un momento de transformación con tristeza con soledad como que piensa que el mundo la vida dios el universo da igual como tú lo quieras llamar como que no ha sido justo con él o con ella y pues a mí me dicen que ha sido alguien que durante toda su vida ha estado tomando decisiones que no le favorecen y es que mira como seres humanos siempre tenemos la tendencia a echarle la culpa a los demás ok de los errores que cometemos tendemos a echarle la culpa a la situación a la infancia al gobierno al no sé qué no sé cuánto y no nos hacemos cargos de que los únicos dueños de lo que vamos escribiendo de nuestro destino somos nosotros y siento que alguien que no ha tomado decisiones buenas a lo largo de toda su vida y por lo tanto sin tú no tomas decisiones buenas tú no vas a tener resultados positivos o sea tú no creas que que el pensar el siempre estar tropezando te tropezando te tropezando te con la misma piedra entonces vas a llegar un punto energético a un punto de tu vida donde oye qué está pasando y tal vez tú dices qué pasa y como te lo dije hace un momentito siempre tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás y esto es lo que sucede con tu expareja tu persona especial tu persona de interés que trata siempre de justificar hay que yo pasé por esta situación es que yo hice esto entonces veo alguien como de víctima que le echa la culpa a la situación que la vida ha sido injusta con él o con ella que no le ha ido bien porque es alguien que no no se merece y no se hace cargo no se hace cargo de que la responsabilidad absoluta completa de todo lo que está sucediendo es de él o de ella y mira yo te digo algo no puede ser que alguien tome decisiones equivocadas siempre se enfrente a situaciones negativas y las cosas le salgan bien o sea no no es de ley no es posible ok y es alguien que no ha tomado decisiones acertadas a lo largo de su vida algo así lo que yo estoy sintiendo en este momento ok por eso te puedo decir que es alguien que se siente totalmente desubicado desubicada como que la vida se olvidó de él o ella o sea se encuentra en un momento como de mucha pena y hay mucho pensamiento de no ver como salida sabes como que todo lo veo oscuro como que siempre le pide a dios siempre le pide a los ángeles es alguien que le gusta tal vez conectarse no con con la divinidad también puede ser porque veo alguien con muy concentrado buscando un equilibrio buscando una estabilidad sobre todo mental sobre todo mental y pues tú muy probablemente como todos has estado atravesando momentos complicados pero a mí me dicen que tú eres alguien que estás sabiendo salir de todo eso como que estás tomando buenas decisiones estás intentando hacer las cosas mejor estás intentando pues encaminarte hacia algo más positivo incluso estás dejando personas situaciones personas atrás que no te hacen bien que no te convienen o que tal vez en ese lugar donde no te sientes bien ya te vas ese trabajo ese sitio donde estás viviendo pues mira veo a alguien a tu energía la veo que la estás moviendo para que cambia positivo te estás esforzando mucho y eso es por consecuencia que lo que muchos de ustedes que me están viendo van a conseguir próximamente ok ahí me dicen que algunos de ustedes próximamente estén haciendo mira es que fíjate que tú has pasado por momentos mira la reina de copas es cuando te empiezas a liberar tú has llorado tú has pasado por momentos complicados momentos difíciles tal vez te engañaron te mintieron entonces por eso te digo mira hay personas que se quedan ahí engañados echándole la culpa a la gente o inculpando absolutamente todo lo que pasa por la calle y no se hacen cargo de que la responsabilidad total y absoluta la tienen ellos de su destino de lo que están viviendo de lo que está sucediendo en tu vida es algo así ok y tú también has sufrido mucho a lo largo de toda tu vida que ha pasado tremendamente situaciones complicadas pero al mismo tiempo te has convertido en una persona bastante resiliente bastante fuerte y estás saliendo de ese caparazón estás como queriendo expandirte sabes queriendo hacer cosas buenas queriendo llegar al triunfo llegar a tener un algún logro lograr cosas grandes yo siento que que tú has hecho cosas para que eso cambie y mientras que esa persona está aquí sentada mira es alguien está ahí sentado como en un sillón una piedra y qué hace lamentarse lamentarse es algo así ok es algo así la energía se está moviendo vamos a ver qué más vamos a aprovechar para que me digas de dónde me estás viendo y qué signo eres también sería muy bonito muy especial conocer de dónde me estás viendo y cuáles tus signos vamos a ver entonces vamos a ver al final voy a estar dando un consejito ok para todas aquellas personas que siempre están pidiéndome consejos de cómo de qué tienen que hacer y todo eso mira veo preocupación ok en él o en ella mira es alguien que realmente tiene un trabajo muy muy grande que hacer un aprendizaje bastante grande ok es alguien que tiene que encontrar o que tiene que haber un momento de claridad en su vida mientras esta persona es como que no tenga como ese momento donde se revele no va a cambiar nada en su vida y fíjate mira yo te voy a decir una cosa puede ser que esté alguien esté atrapado atrapada en una situación bastante difícil en la que esté involucrada terceras personas más personas o algo así y está en una situación de la que no sabe cómo salir ok no sabe cómo salir entonces esta persona está en esa situación porque no ha tomado las decisiones adecuadas es como que mira nadie nadie te señala nadie te dice mira te tienes que quedar en esa situación nadie te obliga porque si esta persona está en una situación complicada lo único que tiene que hacer es agarrar su maleta e irse pero muchas veces es más cómodo quedarme en esa situación complicada y lamentarme y yo siento puedo percibir algo así siento que es alguien que está en una situación complicada en una situación difícil que cada vez le cuesta mucho más sobrellevar y que obviamente no mira le cuesta salir pero cuando tenga ese momento de claridad para poder hacer un movimiento mira la manipulación ahora veo y siento a alguien que va mientras no actúe mientras no acciones va a seguir prisionero mira prisionero de una situación que está viviendo y tú no tienes nada que ver con esta situación ok como hemos dicho mira tú has sanado tú has liberado tú lo has sufrido lo ha expresado muchos de ustedes es como que ahora hay un avance en ti hay un beneficio porque esto es tú estás en una energía muy bonita o muchos de ustedes están entrando en una energía muy positiva muy bonita si una nueva etapa no fíjate que mucho muchos de ustedes me dicen es que yo todavía estoy triste yo ahorita no he podido salir yo he podido yo ahorita me siento muy mal no puedo olvidar tengo resentimiento no te preocupes todo va a estar bien tú te vas a salir de todo eso pero hay gente que está en ese proceso de sanación hay gente que se encuentra triste pero hay un tipo de movimiento algo que tú vas a estar haciendo o algo que próximamente vas a tener que tomar esa decisión que vas a llevar para que puedas dar paso mira para que puedas dar paso y ver esa luz esa luz al final del túnel pero igualmente muchos de ustedes como que no tienen nada que ver con esta persona y fíjate que de alguna manera muchos de ustedes es como que se llegaron a ver atrapados o atrapadas con la energía negativa en ese negativismo que rodea a esta persona y fue durante mucho tiempo fíjate que a mí me dicen que alguien que es negativo negativa y todo lo que rodea a esta persona también porque hay una situación muy oscura es una situación bastante densa y tú eres mucha luz tú eres mucha felicidad tú eres una persona que le gusta hacer risueño o una persona que le gusta reír que le gusta tratar a la gente que le gusta socializar una persona que quitando todas las circunstancias que todo en algún momento pudimos pasar que sean complicadas pero tú estás por más difícil que sea la situación tú has sido alguien que se muestra muy contento contenta con ganas con energía con entusiasmo mientras que esta persona pues es alguien tremendamente oscuro tremendamente oscura y pues es alguien que siempre culpa mira esta persona siempre le echa la culpa al exterior pero él o ella nunca se hace cargo nunca es responsable de sus acciones todo lo que le hace mal a esta persona es culpa de los demás todo lo que le llega y le sale negativo es de los demás es algo así y como que esta persona es alguien muy inconsciente porque no se hace cargo de su propia carencia y de las malas decisiones pues que ha ido tomando a lo largo de su vida ok y fíjate que ahí me dicen que va a querer comunicarse contigo si va a querer comunicarse contigo y lo hace como una manera muy prudente ok esta persona te está intuyendo te está viendo como en un momento de mucha lejanía ok de mucha lejanía probablemente sea alguien que piensa que tú te has olvidado de él o de ella algo así y fíjate que yo lo que estaba sintiendo anteriormente es que esta persona está en una situación en la que sí puede ser que sienta mucha presión tenga muchas responsabilidades sea alguien que tenga una situación complicada que no haya como salir y siento que es alguien que está en una situación bastante complicada de su vida y no sabe cómo salir y siento que cada día siente que siente que tiene más presión más malestar en toda esta situación pero quién obliga a esta persona a estar ahí quién es dueño de quién nadie es dueño de nadie yo puedo hacer lo que yo quiera yo puedo ir donde yo quiera yo puedo hablar con todo el mundo tenemos nuestro libre o sea somos libres pero si esta persona quiere permanecer sobre las órdenes sobre la manipulación el control de otra persona que lo acepte esta es otra cosa pero nadie es dueño de nadie y yo siento como que aquí hay alguien que ejerce presión en esta persona es algo así es algo así que yo estoy sintiendo vamos a ver ese mensajito final ese consejo final que te dicen las cartas vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas la llegada el cambio y la liberación mira aquí veo alguien que el carro representa a alguien que obviamente va a llegar que tiene muchas ganas de acercarse es que esta persona realmente hay un cambio esta persona tiene un cambio en su vida un cambio en su vida está viviendo como momento de transformación transición llamarlo como tú quieras pero ahorita como que está en una etapa un proceso donde quiere cambiar las cosas darle un cambio fíjate la carta mira estos son los cambios aquí es la llegada entonces va a llegar como de una forma cambiada porque tal vez mira en este te puedo dar un ejemplo cada cada movimiento cada situación cada responsabilidad como que siempre tenías que dar tú el primer paso de todo sea como que siempre eras o eres quien habría el camino para que esta persona pudiera pasar como que te responsabilizaba de todo te responsabilizaba de toda la situación de lo que era tu relación de lo que era tu energía para con él ok como que yo siento que muchos de ustedes se cansaron de la negatividad alguien que siempre estaba mal que siempre andaba en queja como que las cosas no le salían bien como que todo en su vida no servía para nada cosas así cosas así y mira es una energía que se está moviendo bastante fuerte y yo estoy segurísimo que tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas hay una llegada ok es lo que tengo que decir hay una llegada hay un cambio también tú has cambiado o sea hay un cambio mutuo entre ustedes dos tú siempre tienes que saber cuál es la decisión que tienes que tomar si es lo que te conviene si si quieres de verdad darle apertura a esta persona no con esto estoy diciendo que sí que lo hagas y no no cada quien es dueño de su acto lo acabo de decir hace un momento cada quien decide cómo quiere estar y cómo quiere verse en el futuro gracias por acompañarme gracias por estar aquí el universo te guíe te acompaña te lleve por el camino de la felicidad que cada paso que des sea maravilloso creí manifiesta hecho está